¡Sergio Dalma! ¡Sergio Dalma! Solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coger la tristeza, lanzar hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpia tus miedos Porque tú, 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 solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo Esparar con flores, ahuyentarás los temores Verás que los errores muestran nuevas opciones Las oportunidades llegarán de pronto Después de la tormenta saldrá un sol que alumbra el fondo Las luces de salida y al fondo La puerta con tu nombre en el fondo Sonríe porque estás en la foto Tú puedes sentirme, hay que andar de vuelo Y si te tropiezas, hazle un niño al suelo Porque tú, 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 solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzar hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpia tus miedos Porque tú, 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 solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo No puedes sentirme, hay que andar de vuelo Y si te tropiezas, hazle un niño al suelo Porque tú, 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 solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo Coge la tristeza, lanzar hacia el cielo Se convierte en lluvia que limpia tus miedos Porque tú, 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 solo tú sabes bien que puedes llegar a hacerlo Buenas noches